Judea en vivo es una tradicional escenificación en Tlaquepaque, Jalisco, que toma gran importancia entre los habitantes de San Martín de las Flores desde finales del siglo XX. Desde entonces, el Ayuntamiento de Tlaquepaque se involucra en el evento, al considerarse importante para la cultura de la localidad. El cronista municipal de Tlaquepaque, Bernardo Carlos Casas, comentó que han sucedido divertidas anécdotas en torno a la tradicional Judea en vivo. Por ejemplo, el uso de la nueva vestimenta no agradó a quienes representaban a los tradicionales soldados romanos, porque para ellos, que andaban de mezclilla y zapatos, vestirse con sandalias y una falda plisada era penoso. El cronista declaró que ha habido gente que toma muy en serio la representación, incluso han tomado de la ropa al actor llorando y pidiendo perdón por sus pecados, como si fuera real lo que sucede en ese momento. Una tradición en el marco de la Judea es que quienes, por descuido u olvido, dejan alguna pertenencia fuera de su casa, esta es tomada de manera temporal y llevada a la delegación municipal. Y hasta el término de toda la celebración, el sábado después de la cuereada, los dueños deben acudir por sus pertenencias. Otra tradición en el marco de la Judea es la cuereada del sábado santo. Quienes desean participar, toman un chicote, una cuerda o un látigo y se golpean unos a otros en la plaza. El número de participantes se ha incrementado con el paso de los años, ya que además de los papeles principales, se han agregado otros más. El comisario de la Policía Preventiva Municipal de Tlaquepaque, Camilo González Lara, dijo que se implementará un operativo para resguardar la seguridad de los asistentes a la edición 222 de la Judea de San Martín de las Flores, el cual concluye el sábado de gloria. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.